La cápsula para la memoria Recordemos por favor esta cápsula para la memoria y paso a contarle la historia, a recordarle la historia pues surgieron nuevas noticias sobre este caso según una declaración del periodista Gonzalo Guillén Observemos por favor ¿Cuánto tiempo dura este martirio? Yo no sé No tengo ni idea Nosotros confiamos en la justicia de este país en los fiscales, en los jueces, en los investigadores en la DEA, pero sobre todo en el DEA arriba Bienvenidos una vez más a este su canal Cápsulas para la memoria un canal diseñado con inteligencia natural Alejandra Azcárate, actriz y comediante Bueno, yo con la tipa no tengo absolutamente nada La tipa es para mí una muy buena actriz pero sí le pido el favor que no intente hacer reír la gente que usted no tiene talento para esa vaina Mire lo que fue a hacer allá en Viña del Mar Hermana, eso no se hace Bueno, continuemos Contra esta tipa no hay absolutamente nada Pero resulta que su esposo el señor Miguel Jaramillo Arango hace ya un tiempo atrás en el año 2021 se vio involucrado en todo este cuento de la narcoavioneta Y les voy a resumir un poquitico la historia para que vayamos entrando Ustedes vieron a Alejandra Azcárate que hizo ahí como un simbolismo donde dijo Yo creo en la DEA pero más en el DEA arriba pues para que ustedes se den cuenta que muchas veces los deseos se le pueden a uno cumplir y aquí aparece la DEA en esta historia ¿Sí vio? Alejandrita pero vamos vamos con la historia tenemos que situarnos más o menos para allá en el año 2012 había un par de pintas por ahí y uno de estos era el esposo de la Azcárate que se llama Miguel Jaramillo y estaba el otro hermano que era Fernando Escobar y entonces le dice venga hermano ¿por qué no montamos una empresa? y el hermano le dice pero empresa ¿qué dijo? de aviones de avioneticas de helicópteros un tipo como yo no podría decir eso o sea que ahí se mueve el billetico ¿sí? ahí había billetico de por medio pero bueno entonces decidieron montar una empresa que la llamaron dice que Interandes Helicópteros ¡sas! y los hermanos llevaban y venían y traían la verdad no sé que comercializaban porque me entero hasta en el momento en que uno de ellos el señor Fernando Escobar ¿sí? más o menos por allá para mayo del 2021 llama al esposo de las Karate el señor Jaramillo y le dice oiga venga marica hágame un crucecito hermano présteme la avioneta que es que usted sabe que yo tengo un corazón muy grande hermano a mí este país me duele y necesito ir a llevar unas ayudas humanitarias allá a Providencia al lado de San Andrés de la isla ¿cierto? y pues el Jaramillo también como es un man de buen corazón le dijo claro que sí ni más faltaba mi hermano toma la avioneta y las huevas yo ni siquiera presto la bicicleta yo no presto el carro bueno aunque no tengo carro pero cuando he tenido yo no lo presto no ahora si uno a prestar una avioneta bueno continuemos con la historia resulta que la avioneta con placas o registrada con el número N722KR salió de Guaymar el aeropuerto aquí ¿cierto? se fue para el aeropuerto el embrujo en Providencia ¿estamos? y eso le metieron ayudas humanitarias muchísimas ayudas humanitarias tapabocas porque estábamos en plena pandemia ¿no? entonces tapabocas huevonadas la llenaron este par con ese corazón grande y firme me recuerda un personaje por ahí y la llenaron y se fueron cuando aterrizaron pues le cayó la tomba le cayó un montón de gente y venga venga papá vamos a esculcar pues los hombrecitos si llevan pues hay como unos 5 10 tapabocas pero el resto era media tonelada de esta vaina que se mete la gente por la nariz y después terminan unas depresiones berracas ¿sí? imagínense ustedes ¿estamos? pero hay un video donde bueno muchísimo respeto a la policía nacional de Colombia por favor porque hay unos bacanes en cambio hay otros que si ya están mandados a recoger como los 400 policías que están reclutando que reclutó Marta Mancera en la fiscalía llenó la fiscalía de paramilitares 400 ex policías que habían sacado de la entidad lo peorcito los cogió Marta Mancera y los metió a un ente investigador que ella misma creó a un departamento de investigación que ella misma creó no hay policías bacanes pero el de este video si es muy conchudo esta gente madrugó ese día a Guaymar al hacer la vueltica como dicen por ahí y este policiante es todo amable ayudándoles a cargar la avioneta observemos por favor el video y seguimos con la historia pues como dijo lascárate ella creía en la justicia colombiana en la DEA y en el de arriba si yo si soy incrédulo y más teniendo a Francisco Barbosa y a Marta Mancera encargados de la fiscalía general de la nación de Colombia estamos pues imagínense que aquí en Colombia no pasó nada no investigaron las pocas investigaciones archivadas como siempre cierto pero apareció la DEA y la DEA se puso a investigar pa 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 ustedes saben que ellos son los encarregados de toda esta vaina ellos les gusta la vaina entonces se pusieron a investigar y capturaron a dos narcotraficantes involucrados en todo este tráfico de aquello que sabemos si y los males tenían como fachada en los departamentos de Cundinamarca en Providencia en San Andrés y en parte del llano del meta si coger estas avionetas llenarlas de ayudas humanitarias pero por debajo meter el polvo blanco y llevarlo a los Estados Unidos y uno de ellos es el señor Omar José Espinosa y el otro mansito es José Ovidio Parra los capturaron para la picota y les cayó la de allá en la picota y le dijo ay Mr. Omar José Espinosa así hablan ¿no? Mr. José Espinosa tú ayudar con la justicia colombiana y sabe que beneficio va beneficio viene y el Omar José dijo listo papá entonces prontamente veremos extraditado Omar José Espinosa cantando hasta el himno nacional en inglés allá en Estados Unidos diciendo como es que la vuelta entera con toda esta vaina y como dijo Azcárate yo confío en la justicia colombiana y esperemos que esta vez la justicia gringa haga las cosas como tienen que ser y vamos a ver si el señor esposo de Azcárate el señor Miguel Jaramillo Arango y su socio salen involucrados en todo esto y esclarecer la verdad y estas verdades que tanto necesita Colombia segunda parte del video pues como les parece que la periodista Paula Naranjo se escribe una columna que tenemos que verla tenemos que leerla donde vemos a Margarita Cabello involucrada de corrupción hasta aquí perfecto pero antes de continuar con la columna como ustedes ya saben y con infinito respeto Cápsulas para la Memoria Mauricio González hacen una vaquia a través de la plataforma de Neki cuál es la idea que ustedes entren a Neki y el número 315-477-0626 si les gusta mi trabajo si apoyan al canal envíen mil pesos mil pesitos que ayudan bastante a que el canal Cápsulas para la Memoria siga adelante dando su opinión y tratando de informarle lo más puntual entonces por favor espero su colaboración con infinito respeto y quedo altamente agradecido solamente agradecimiento para la gente que nos ha colaborado vayamos a la columna por favor bueno vamos con la columna por favor los hallazgos fueron difundidos a través de los micrófonos de la W Radio en los que se aseguró que va a instalar la respectiva denuncia a la Corte Suprema de Justicia encontramos que se han destinado más de dos mil millones solamente en un año es decir en el año 2023 en contratistas que en su mayoría son cercanos a la señora Margarita Cabello o que pertenecen a grupos políticos cercanos a la Procuraduría sostuvo la senadora Hernández al medio citado la senadora Hernández del pacto histórico encontramos que han destinado más de dos mil millones solamente en un año en el 2023 de acuerdo con lo encontrado por la senadora serían más de diez contratos corbata nombrados por la Procuradora Margarita Cabello Carbalajino Carbajalino García con un contrato por valor de 241 millones 142 mil pesos Luis Guillermo Guerrero Pérez con un contrato por valor de 234 millones 740 mil pesos Clara Cecilia Dueñas Quevedo con un contrato por valor de 234 millones 740 mil Edgar José Maya Villazón con un contrato por valor de 213 millones 400 mil pesos José Fernando Bedoya García con un contrato por valor de 128 millones de pesos Julián Acevedo con un contrato por valor de 122 millones 398 mil 238 pesos Juan Camur Caro Escorcia con un contrato por valor de 121 millones de pesos Derli Sofía Guerrero Pérez con un contrato por valor de 117 millones 370 mil pesos Daniel Enrique Palis Taúa con un contrato por valor de 115 mil 500 115 millones 500 mil pesos Marta Elena Espinosa Garzón con un contrato por valor de 110 millones 600 mil Carmen Adriana Monge Sierra con un contrato por valor de 104 mil 500 pesos Lady Yadira Vázquez Perea con un contrato por valor de 103 millones 155 mil pesos Enrique Santiago con un contrato por valor de 100 millones de pesos Germán Andrés Mesa Gallardo con un contrato por valor de 99 millones de pesos Hernández es decir la senadora expuso que en el caso la firma Carvajalino García le entregaron un contrato a la señora que defendió el nombramiento de Margarita Cabello ante las dos demandas en el Consejo de Estado vayamos viendo por favor De acuerdo con lo denunciado por la senadora Clara Cecilia Dueñas Quevedo exmagistrada y muy amiga de la Procuradora General habría recibido un contrato por servicios de asesoría externas adjuntas al despacho por más de 234 millones de pesos mientras que Daniel Enrique Palías Tabúa esposo de la hija del polémico exprocurador Alejandro Ordóñez habría recibido un contrato de más de 100 millones de pesos en total serían cerca de 2.050 millones de pesos en contratos a personas que no habrían participado en ningún concurso de mérito para obtener los millonarios pagos y opino yo eso es corrupción porque para eso existe la méritocracia añadió con corte a julio del 2023 en el periodo de la Procuraduría de Cabello se hicieron 335 nombramientos de personas adedito que se vincularon en provisionalidad y en otras figuras es decir saltándose y burlándose de la ley y de lo dispuesto por el Estado colombiano a personas de carreras administrativas de otro lado la senadora aseveró que la Procuraduría presenta unos altos índices de falta de gestión ineficiencia y otros cuantos contrastamos también el altísimo costo de funcionamiento en el que incurre la Procuraduría con una planta tan amplia versus los resultados que dejan simplemente ratificar los altísimos índices de impunidad de ineficacia que hay al interior de la Procuraduría General de la Nación esta era una parte de la columna entonces démonos cuenta que mientras esta señora Margarita Cabello es feliz inhabilitando a personas como el canciller Álvaro Leiva que hace bien las cosas ella a dedo ha dado más contratos por más de 2.050 millones de pesos y aparte más de 335 puestos y resulta que entre estos puestos como para que ustedes se enteren son amigos de políticos como Iván Zuluaga como el mismo Pierre García y otros cuantos este era el vídeo espero les haya gustado como siempre por favor suscríbanse al canal déjenme sus comentarios ustedes saben que los contesto activen la campanita de notificaciones importante para que cuando subamos un vídeo les llegue a ustedes y como siempre mil y mil gracias agradecimiento para la gente que está con el canal y desde aquí un inmenso pero inmenso abrazo estamos en conversaciones chao chao con inteligencia natural